Bien, la noticia nos lleva hasta el Cusco, ahí está nuestra enviada especial para el foro APET y Sofía ha llegado hasta el centro infantil de Urubamba, Cusco. Sofía, te escuchamos, bienvenida. ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas noches también a los televidentes. Bueno, comentarte cómo nos sorprende la noche aquí en el Valle Sagrado, Urubamba, Cusco. 18 grados, 2.800 metros sobre el nivel del mar. Ya se siente frío, pero la pregunta es, ¿dónde estamos exactamente? Bueno, estamos en la Ciudadela Hermosa de Vidahuasi, donde justamente tú le has señalado, mañana será el escenario de esta decimosegunda reunión Ministerial del Turismo de APET. Esto con miras a lo que se va a desarrollar el próximo mes de noviembre. Pero hay que hablar lo que hay detrás de Vidahuasi. Y quiero presentarte esta bella Ciudadela de Salud Infantil, María Vidahuasi, donde, por supuesto, hace dos años atrás se llegó a construir este predio y desde aquel entonces, más de 30.000 niños, estamos hablando de condiciones netamente vulnerables, niños y niñas han podido acceder a diversas atenciones de especialidades pediátricas y mucho más. Pero para tener mayores datos, vamos a conversar justamente con Andrea Mimbella Palma, de encargar de la dirección médica, felicitarte primero por este número de atenciones que hemos logrado en beneficio de nuestros niños y niñas. Muchas gracias y bienvenidos a nuestra Ciudadela de Salud Infantil, Virgen de Vidahuasi. Realmente estamos muy contentos de poder recibirlos a ustedes y a las 21 economías que están viniendo a enaltecer toda esta obra social que estamos haciendo por los niños del Perú. Claro que sí. Andrea, ¿te parece si le mostramos a nuestros televidentes lo hermosa que es esta Ciudadela y además el fin que tiene, ¿no?, de brindar diversos servicios, contar por supuesto con todos los equipos de alta complejidad en atenciones médicas en favor de los beneficiarios, en este caso los niños de CUSU. Así es, bien, bueno, bienvenidos a nuestro establecimiento. Nosotros tenemos aquí nuestra área de recibimiento de los niños, tenemos nuestra área de triaje que cuenta con todos los equipos necesarios para tomar las medidas antropométricas de los niños y también todos los signos vitales que es lo principal cuando recién llegan a la atención y los diversos equipos son porque a los niños de acuerdo a la edad se les toma de diferente medida, ¿no?, con diferentes equipos. Claro, sabemos que es una organización social que se fundó en el año 2010 y ustedes tienen tres pilares fundamentales. De repente nos puedas comentar cuáles son. Claro que sí, nuestros pilares son ciencia, amor y dignidad. ¿Por qué? Porque creemos que la salud es un derecho de todos y debe darse con la mayor dignidad posible a través de esta obra de amor y siempre con la ciencia por delante, que es la manera en la que llevamos medicina especializada a estos niños. Claro que sí. ¿Te parece si salimos, por favor, de aquí, de esta ciudadela de salud infantil para darles un contexto? Nos agarró la noche, Cintia, lamentablemente, aquí con la temperatura mencionada, 18 grados, se siente frío, pero hacia el otro extremo, quizás de repente con dificultad lo veamos y aproximarnos nos va a ganar el tiempo, pero solamente para brindarte detalles. Tenemos el Centro Cultural de la Plaza Yanaguara de Viraguasi, 6 hectáreas, que se pone a disposición para diversos eventos diplomáticos importantísimos para nuestro país. Por ejemplo, el año pasado fue escenario del CAE Ejecutivo y este año, justamente para mañana, lo estaba mencionando, se convertirá en el escenario de la sede de la 12ª Reunión Ministerial de Turismo de APEC, donde ya lo habíamos mencionado, ministros de altas autoridades, especialistas en turismo, se van a reunir para promover a través de diálogos y cooperación en diversas áreas de turismo, que se busca, por ejemplo, más empleo, ayudar, por supuesto, a aportar a la economía. Y creo que de eso estamos orgullosos todos los puranos, van a venir grandes autoridades de todo el mundo. Así es, y nosotros estamos más que orgullosos de recibirlos en Viraguasi, además de que de alguna manera nos permite que se conozca esta gran obra de amor por todos los niños del Perú, empezando por esta región tan vulnerable. Entonces estamos más que contentos y siempre tratamos nosotros como Viraguasi también de promover todo lo que es, no solo el turismo local, sino todos los negocios locales también que se benefician con esto. Claro que sí, una reunión que empieza mañana, desde las ocho de la mañana, seguramente estaremos desde las siete ya informando con todas las expectativas y que se extiende hasta el domingo nueve. Así es, va a ser una semana bastante agitada para todos nosotros, pero como lo mencionaba, bastante contentos de recibirlos y de que se vea Viraguasi con este impulso de no solo una obra de amor para los niños, sino de espacios donde pueden desempeñarse este tipo de eventos de tan altura. Gracias, gracias a Viraguasi por hacer tanto por nuestros niños, nuestras niñas, y además, ojo, el pilar fundamental evidentemente son los menores, pero tengo entendido que también están los adultos mayores. Así es, como población vulnerable también tenemos consultorios de medicina familiar donde podemos dar atención integral a adultos y adultos mayores que en estas zonas a veces están un poco alejados de todo lo que es salud. Entonces, tratamos de llegar a través de algunos programas que estamos desarrollando hacia estas personas y no dejarlas desamparadas, por decirlo así. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, Cintia, no sé si tengas alguna consulta. Lo cierto es que ya estamos sintiendo bastante frío aquí en el Valle Sagrado de Urubamba, pero estaremos seguramente retornando, si es que se puede, desde el otro escenario para que veas cómo ya se está preparando todo. Porque aquí ya hemos recibido nuestra credencial. Mira, ya tenemos nuestra credencial, todos los equipos periodísticos de Perú y de todo el mundo que van a estar aquí presentes para escuchar cada uno de estos diálogos importantes que incentiva, fomenta el crecimiento de la economía y más puestos de trabajo, que es lo que se necesita en beneficio de todos los peruanos. Así es, Sofía, ¿no? Completo, como siempre, el informe. Además, encantados de escuchar. Y es cierto, ¿no? Vidahuasi, todo lo que hemos oído, además de todo lo que realizan. Es eso, una obra de arte para los niños. Y claro que, por supuesto, vamos a tener más enlaces, pero ya mañana contigo, Sofía, con toda la cobertura que estás preparando para este importante foro. Te dejamos entonces bien abrigaditos porque sabemos cómo está el frío también en la región Cusco. Tenemos nosotros 5 y 56, cambiamos de teléfono.